Desde las 2 de la madrugada, la salida fue en el sur de Guayaquil con la finalidad de hacer la caída sorpresa. El operativo denominado Intervención su tenía la finalidad de allanar 25 casas y cumplir con sus 19 boletas. El modus operandum obviamente era traer el alcaloide de lo que es de Colombia, lo que es heroína, y ser aquí encaletados en estas casas. Enviaban lo que es el alcaloide a diferentes sectores de la ciudad. Tenemos aproximadamente, como antes mencioné, unas 800 cápsulas y que posteriormente eran distribuidas al sector sur de Guayaquil y obviamente al sector de Santa Elena y Milagro. Según las investigaciones, los lugares de acopio son Yahuachir y Durán, y esto se expenda a otros puntos como Santa Elena y Milagro. Todos los sectores eran contaminados con La Blanca. Entre esos puntos, el distrito sur de Guayaquil. Tan efectivo es el trabajo policial que identificaron a esta mujer, quien usa a su pequeña hija para vender la sustancia en el coche. Como si nada andaba en los parques paseándose, pero lo que hacía, envenenaba a la gente. Con el coche, dentro de la pañelera, dentro del coche, llevan el alcaloide para evitar, para pasar desapercibida. Utilizan a sus hijos, a bebés, a niños de máximo uno a dos años, para poder realizar esta actividad ilícita. Muchos en el piso, otros esposados. El operativo se cumplió según lo planificado. En la Intervención Sur, Alex Vargas, Noticiero 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!